Hoy ocurre el equinoccio de primavera, hoy martes 19 de marzo a las 21 horas con 6 minutos, así que ya arrancaremos la época de primavera-verano y a ver qué nos espera, pero el día de hoy ni pareciera que va a ocurrir el equinoccio de primavera con esta condición que tenemos acá en Monterrey, el cielo completamente cerrado, todavía el pronóstico de precipitación vigente y todo esto es gracias al paso del frente frío número 40 de la temporada que ya se localiza sobre la península de Yucatán, pero que sigue generando condiciones de inestabilidad acá en el noreste mexicano. Así que disfrutar este día será un día fresco porque recuerde que el termómetro no se va a mover tanto, estuvimos despertando con valores entre los 12 y los 13 grados, ya vamos en los 13, la máxima se estima llega a sólo 14 grados, así que hoy el termómetro no se moverá tanto, el cielo permanecerá completamente cerrado y este día es 20% de probabilidad de precipitación para el transcurso de la jornada. En cuanto a la calidad del aire, recordarle que el paso de este sistema frontal trajo consigo el limpiar esta condición, así que tenemos buena calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey, en San Pedro regular y los valores de temperatura, como ya le mencionaba, no se mueven tanto, vamos desde los 11 hasta los 13 grados. Seguimos con el reporte extendido porque conforme van avanzando los días de la semana, esto va a ir cambiando porque ya los efectos del frente frío número 40 dejarán de sentirse. Así que mañana miércoles estará el cielo mayormente nublado, todavía el pronóstico de lluvia bajito, ahí lo tenemos, 15%, mínima de 13, pero vea ya cómo se recupera la temperatura máxima llegando hasta los 23. Jueves y viernes alcanzamos los 29 grados, ya muy cercanos a los 30, con el cielo completamente despejado, sin pronóstico de lluvia, temperaturas que se recuperan, las mínimas en 17. Sábado y domingo tendremos condiciones de cielo medio nubladas con un ligero porcentaje de probabilidad de lluvia, las temperaturas máximas se quedan todavía calurosos entre 27 y 31 y las mínimas en 17 al amanecer, así que muy agradable, aquí se ve medio primaveral el asunto con estas condiciones de temperaturas y de cielo, pero mientras tanto seguimos con este frente frío número 40 que el día de hoy estará provocando esta baja de temperatura por la tarde en sectores del noreste, parte del oriente, centro y sureste de la República Mexicana. El frente frío número 40 actualmente se localiza sobre la península de Yucatán. Está generando condiciones de lluvia todavía en sectores como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, en Chiapas, en Oaxaca, se prevén precipitaciones. Tenemos evento.